Cierra las piernas, junta las rodillas, no vaya a ser que el diablo se meta y vea tu corazón. Pero mamá, me siento cómoda sentada como mi hermano. Las niñas no son como los niños. He integrado esta preferencia que tiene mi padre, mi padre hacia los hombres. Les dije, ustedes me apoyarían si yo fuera tal, tal, si yo fuera bisexual o lesbiana, y me agradó mucho su respuesta. Y en el momento en el que yo le digo, mamá, soy gay, todo se viene abajo. Me dijo ella que era gay. No se usaba mucho en aquel entonces el término gay. Lo que yo pienso que más me ha hecho feliz en la vida es que mi familia me ha apoyado. Bueno, pues ya, lo dicho está dicho y a casarse. Yo maquillaba y ya. No se usaba. ¡Gracias!